Inhabilitan a este delincuente y corrupto, quien estuvo como director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin y que estuvo relacionado en el caso Odebrecht con compras y negociaciones ilícitas en la cuestión de petróleos mexicanos, además de que falseó su patrimonio y escondió cuenta bancaria y lo toman como bombo y platillo, sin embargo, ¿dónde están los demás? Queda inhabilitado tan solo por 10 años, pero ¿dónde está la cárcel? No lo vemos detenido, no hay prisión para él, ¿acaso la corrupción no iba a ser un grave delito? Según Matthew Tullier, de proceso tras determinar que Emilio Lozoya Austin mintió en su declaración de situación patrimonial y escondió, entre otras cosas, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos, mientras era director general de Pemex, la Secretaría de la Función Pública, en la cual está Irma Eréndira Sandoval, inhabilitó al ex colaborador de Enrique Peña Nieto por un periodo de 10 años. En paralelo a esta sanción administrativa, Lozoya está en el centro de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht en México, pues tres ex directivos de la empresa declararon ante la justicia de Brasil que entregaron 10.5 millones de dólares al exfuncionario, primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña del pendejo nacional Peña Nieto y luego al frente de Pemex. De acuerdo con ex directivos de Odebrecht, las transferencias de sobornos se llevaron a cabo a través de sociedades offshore y terminaban en el banco Gönet en Suiza, en una cuenta supuestamente operada por Lozoya, como reveló una investigación periodística de Quinto Elemento Lab en proceso. En un boletín emitido la tarde de ayer, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval a Severo, quien habilitó a dos altos mandos de Pemex por irregularidades. La agencia de proceso pudo confirmar que se trata de Lozoya Austin y su ex asesor y amigo Edgar Torres Garrido, al que colocó al frente de Pemex fertilizantes cuando esta subsidiaria adquirió Grupo Fertinal. La Secretaría de la Función Pública también inhabilitó e impulso una multa de 620 millones de pesos a Edgar Torres, un personaje muy cercano a Lozoya, quien después de la salida del exdirector de Pemex se asoció con él en su fondo de inversión McKex Capital, donde funge como jefe de inversiones. La Secretaría de la Función Pública aseveró que el hombre autorizó la compra del Grupo Fertinal con un sobrecosto de 620 millones de pesos. En febrero pasado, el proceso reveló en 2015 que Lozoya y su equipo de asesores del que Torres Garrido formaba parte diseñaron la compra de este grupo al oscuro empresario Fabio Massimo Covarrubias y la bautizaron como la Operación Proyecto Kimora, que consistió en un triple desfalco a Pemex y entre sus protagonistas se encuentra el multimillonario, delincuente, lacra, simulador Ricardo Salinas Pliego, quien tiene Grupo Salinas, Electra, TV Azteca, entre varios. Con base en documentos oficiales, este semanario mostró que a través de un fideicomiso abierto en Banco Azteca, los accionistas del Grupo Fertinal vendieron su empresa a Pemex por más de 203 millones de dólares, cuando en realidad sus activos, que consistían en una planta de fertilizantes en Michoacán y una mina en Baja California, valían 15 millones de dólares, es decir, 10 veces menos. Además, Pemex compró la empresa con todo y una deuda de 425 millones aproximadamente de dólares, que debía Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, ambas de Salinas Pliego, y que la petrolera reembolsará durante los próximos 16 años, gracias a un préstamo que obtuvo de Nacional Financiera Bancomex y Banco Azteca de nuevo. Y no solo eso, Proceso también exhibió unas semanas antes de la transacción, los accionistas del Grupo Fertinal se otorgaron a sí mismos, y con el visto bueno de Arrendadora Internacional Azteca, un dividendo por 871 millones 500 mil pesos que Pemex pagó el día que adquirió formalmente la empresa. Este monto, 619 millones de pesos se entregaron en efectivo. Fíjense nomás. Miren, yo sé que por ahí ya está la investigación de la Fiscalía General de la República en torno al caso de corrupción en relación a Odebrecht, pero hasta no ver no creer, compas. Sí, qué bueno que lo inhabilitan, pero por 10 años yo creo que debería de ser de por vida, porque si ya lo van a... Entonces eso, a ver, entonces eso significa que no lo van a detener. ¿Para qué inhabilitarlo por 10 años? Aquí algo raro está pasando, porque debería de ser de por vida, ya que podría estar en prisión y puede ser un cargo de hasta 20 o 30 años. Entonces eso es lo que no nos explicamos, ¿vale? Porque el caso de Lozoya es un caso muy grave de corrupción. No se supone que iba a ser un delito grave en la nueva administración del viejito vividor López Obrador. No nos explicamos, pero bueno, por un lado parece que es bueno, por otro, deja muchas lagunas y muchos resquicios por ahí, o hoyos, como le quieran decir, pero bueno, vamos a ver qué pasa durante esta investigación. Esperemos verlo en la cárcel, como a donde debería de estar este cabrón, y no solamente inhabilitado, porque a él no le afecta eso. Y saber dónde está ese dinero que desfalcó a Pemex y que por eso Pemex ya lo van a empezar a vender por partes, o ya está vendido por partes, como Comisión Federal de Electricidad. Ahí se los dejo. Saludos, compas.